Como primera medida destaca el trabajo de ambos bloques, la predisposición del bloque de la oposición para sentarse a conversar, digamos en comisión, entendiendo ambas partes de que esto era beneficioso para todos los belvillenses, un esfuerzo que el gobierno de la provincia de Trabalho Banco Córdoba, con una línea de crédito blando si se quiere, permite a los municipios y comunas acceder a este préstamo para la renovación de bienes de capital, principalmente de maquinaria y equipos pesados, dentro de lo que aquí se aprobó, por ejemplo, hay una moto niveladora, lo cual es fundamental para la reparación de las calles de tierra, se incorporan nuevos compactadores para la recolección de residuos, nuevos regadores, entonces digo, hacen al mejoramiento de la prestación de servicios en la ciudad. Por lo tanto, no podíamos dejar pasar esta oportunidad, Belville ya se había beneficiado de un préstamo anterior que está a luz de todos, cómo se renovó el parque automotor, de maquinaria, lo que permitió mejorar sustancialmente los servicios públicos. Como novedad, dentro de este préstamo también se incorpora un vehículo, un colectivo cero kilómetros para el transporte urbano, esto es un hecho histórico porque va a ser la primera vez que vamos a tener un cero kilómetro para mejorar la frecuencia del transporte público del servicio. Con lo cual, bueno, requería de un trabajo en comisión más arduo, de ponernos de acuerdo porque esto, como dije, es un trabajo mancomunado que requiere de una ordenanza ordenada que permita obtener este préstamo, adquirir estas maquinarias y vehículos sin ningún tipo de sobresaltos. Bueno, primero me voy a aclarar que la línea de crédito tiene un cupo de 20.000 millones de pesos, o sea que a Belville tiene preacordado 1.500. La compra que nosotros acabamos de autorizar ahora por ordenanza es hasta 900. Luego, si Belville quiere hacer uso, digamos, de la diferencia y todavía está disponible, digamos, no se ha cubierto el cupo por el resto de los municipios y todavía hay un sobrante de ese tope de 20.000 millones, bueno, pues tendrá que venir otra ordenanza o tendrán que hacer alguna compulsa de precios para completar con otras adquisiciones de maquinaria porque tiene un objeto específico para completar. Hoy por hoy, si bien está hasta 1.500 millones, la compra que se hace ahora cubre 900. Bien, esa es la autorización a comprar maquinaria que hemos dado hoy. Bueno, acá está listo. Bueno, vamos a ver. Bien, vamos a ver. Bien, vamos a ver. Bien, vamos a ver. Así que vamos a ver. Bien, vamos a ver. Gracias.